Bienvenidos a este nuevo tutorial con vaso de plástico. En esta oportunidad vamos a realizar con un paso de duro porno. Con dos vasos vamos a realizar el siguiente ritmo. El primer paso para realizar el ritmo es el siguiente. Primer paso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ese es el primer paso. El segundo paso es de la forma siguiente. Levantamos el vaso y con la orilla golpeamos, golpeamos, regresamos y aquí. Repito. Muy bien, ese es el segundo paso. Ahora, el tercer paso es más fácil. Golpeamos. 1, 2, 3. Agarramos los dos vasos, golpeamos las bases y los lados dejamos caer. 1, 2, 3. Ok, ahora con música, como serían los pasos a realizar. Primer paso, vamos a realizar. Vamos. Preparados. Preparados. 1, 2, 3. Y... ¡Gracias! 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 Ahora el primer paso. Segundo paso. Segundo paso. Muy bien, espero que este tutorial sea de tu agrado y sigas practicando para ampliar tu repertorio musical con vasos de plástico, en este caso vasos de aeroporto. Sigue mi canal para más tutoriales. Adiós.